Hola Escobis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a un capítulo más en su canal de confianza de fermentación, FermentaTips. Yo soy Tania Góngora, maestra fermentista de simbiótica, y hoy vamos a hablar acerca de tipos de fermentación. Hay que volver a retomar el tema de qué es una fermentación. Una fermentación es una transformación que se da comúnmente, por ejemplo, en alimentos, y esto es inducido muchas veces por microorganismos. Bueno, hay que tener en claro que existen muchos tipos de fermentaciones, inclusive no solamente se dan en alimentos, también se pueden dar en madera y en otros materiales. Entonces, vamos a tomar en cuenta hoy tres fermentaciones principales. La primera es fermentación alcohólica, fermentación acética y fermentación ácido láctica, que es la favorita de simbiótica. La fermentación alcohólica es muy conocida, de hecho, su nombre, alcohólica, nos remita a lo que es en sí la fermentación. Se produce etanol, o sea, el alcohol. Bueno, aquí es muy importante que para que se produzca esta fermentación normalmente se ven involucradas levaduras, que normalmente consumen los azúcares, por ejemplo, de frutas, inclusive de vegetales o de cereales. Ejemplos claros, tenemos el vino con la uva, la cerveza con la cebada, o tenemos, por ejemplo, el mezcal, que antes de la destilación hubo una fermentación de la piña del maguey. Todos estos necesitan azúcares para que se lleve perfectamente bien la fermentación. La levadura se come el azúcar y produce alcohol y un poco de gas, que es CO2. Ya teniendo en claro esta parte, entendemos que la fermentación alcohólica va a dar alcohol, va a dar mucho sabor, y en algunos casos como la cerveza, o la sidra, o el champán, va a dar un poco de este efecto efervescente, por este gas que mencioné. Otro ejemplo es la fermentación acética que comentamos, o sea, el vinagre. Aquí encontramos que normalmente se da siempre cuando ya hubo una fermentación alcohólica. De hecho, van de la mano. Inclusive, los orígenes del vinagre son igual de antiguos que la fermentación alcohólica. Se dieron casi a la par. Es muy importante entender que el vinagre no solamente es de manzana. También encontramos vinagres, ya sea de vino, encontramos vinagres de arroz, que se pudo obtener una fermentación alcohólica con arroz, o inclusive podemos encontrar un vinagre de cerveza. Es muy raro, pero sí, siempre van de la mano, porque cuando hablamos de fermentación acética, que es, nos estamos refiriendo al ácido acético, que es este aroma tan característico en el vinagre, muy fuerte en algunos casos. Bueno, hay que tomar en cuenta que necesitamos esta fermentación alcohólica, y una vez que tenemos el alcohol, va a llegar una bacteria, acetobacter, que así se le llama, y va a transformar este alcohol en ácido acético. Es necesario que haya oxígeno para que se oxide este alcohol. Y, normalmente el vinagre se ha usado para preservar alimentos, también inclusive lo podemos usar como tónico facial astringente, inclusive para abrillentar algunos muebles, o también para tratar algunas heridas, como se hacía en la antigüedad. Del mismo modo, muchas de las propiedades del vinagre es que, en la oxidación que se da en el alcohol, también se liberan varios minerales del medio, y por eso, hace muchos años se utilizaba una dilución con vinagre y agua como hidratante. También tenemos que se puede emplear para preservar alimentos, conocemos lo que son los escabeches, o también podemos usarlo para repeler de algunos insectos. Por último, tenemos la fermentación ácido láctica. Es nuestra fermentación favorita, inclusive es una de las fermentaciones más antiguas que ha acompañado la humanidad. Además de la alcohólica, ha sido fundamental para nuestra civilización, porque esta fermentación no significa que sea forzosamente de leche por el láctico, sino que recibe este nombre por el tipo de bacterias que están involucradas, las bacterias ácido lácticas. Las bacterias ácido lácticas es un grupo de bacterias muy grande, que se encuentra en toda la naturaleza. Podemos encontrarla desde en la piel de vegetales, inclusive puede crecer en lácteos, en cárnicos, y también en la tierra, en la naturaleza, o hasta dentro de nosotros, en nuestros propios intestinos. Por ello, encontramos también que los probióticos, hay muchas de estas cepas o microorganismos que pertenecen a las bacterias ácido lácticas. Están en todos lados. Por ello, la fermentación ácido láctica se puede dar en muchos alimentos. Se puede dar también en cereales. Por ejemplo, la masa madre es un ejemplo de ello. Hay muchas de estas bacterias. También podemos encontrarla en las vegetales. Por ejemplo, el kimchi, la col agria, los pepinillos. Ahí hay muchas bacterias ácido lácticas. O también se puede emplear para redondear el sabor del vino en una segunda fermentación. Ahora sí que podemos encontrarla de muchas formas. Y algo importante es que se produce en la fermentación lo que es el ácido láctico. Pero a veces también se puede producir otros ácidos, como ácido acético o algunos otros, como el ácido cítrico. Y en algunos casos se puede producir también alcohol y un poco de gas. Esto va a depender mucho de lo que estemos fermentando, las condiciones, qué tipo de bacteria ácido láctica esté ahí. Y algo muy importante, también las regiones donde nos encontremos. Entonces, esta fermentación es sumamente importante y tiene mucha relevancia. Porque además, se ha visto que ayuda no solamente a preservar el alimento, también lo vuelve más digerible. Y algo bien importante es que lo protege de patógenos. Esto por ello fue trascendental, el uso de fermentos con estos microorganismos en la antigüedad. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que entender que hay muchos tipos de fermentación. Y bueno, hay que entender que las fermentaciones no se dan únicamente por separado. O sea, no se dan solas, sino que van siempre acompañadas. Significa que en la naturaleza siempre vamos a encontrar la fermentación alcohólica en conjunto con la acética o con la láctica. Son mixtas. Un ejemplo claro es la kombucha. La kombucha tiene un poco de las tres. Ya que normalmente preparamos nuestra infusión de té con azúcar. Este azúcar es transformado primero por las levaduras en alcohol. Y ya que se transforma en alcohol, entran las bacterias acéticas y transforman este alcohol en ácido acético. Y, por ejemplo, no todo el azúcar se lo consumen las levaduras. Hay una parte del azúcar que la consumen las bacterias ácido lácticas. Y utilizan este sustrato para obtener distintos ácidos, como el ácido láctico. Al final, cuando probamos y olemos la kombucha, vamos a ver que el aroma nos remite mucho a lo mejor a lo que es el vinagre o, en algunos casos, notas más frutales, más florales. Depende cómo lo elabaremos. Y esto va a ser bien importante porque aquí las tres fermentaciones dieron lugar al resultado final en la kombucha. Una bebida ligeramente ácida, poco dulce y efervescente. Todo esto es debido a estas fermentaciones mixtas. Y bueno, con ello podemos entender a grandes rasgos cómo son los tipos de fermentaciones y cómo podemos encontrar todas estas fermentaciones en varios alimentos. Entonces, si llegan a tener dudas, recuerden que pueden mandarnos mensajes, ya sea vía Instagram y también pueden escuchar nuestro podcast de Fermentopía, donde hablamos mucho sobre fermentación. Y bueno, me despido. Hasta luego.